Continuamos con las noticias. El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, espera el aval oficial del Partido Verde, movimiento político con el que ha realizado un proceso. Marco Arbeláez cuenta con el aval municipal y departamental del Partido Verde para avalar su aspiración a la alcaldía de Tuluá. Feliz y complacido de estar hoy adelantando el proceso en la Alianza Verde, porque desde hace ya unos cuantos meses fui invitado, después de haber iniciado nuestro movimiento ciudadano, de Caminar la Ciudad, de empezar a despertar ese interés ante los directivos de la Alianza Verde y sus militantes y me invitaron a participar de su proceso. El día sábado anterior, después de varias reuniones de precandidatos, de venir a escuchar los directivos municipales y sus militantes, empezaron a formarse ya los lineamientos para el otorgamiento de avales y respaldos políticos. Entonces, en ese momento, digamos que este sábado que pasó, hubo una reunión de la Alianza Verde con todos los precandidatos, tanto de consejo y alcaldía, para que participáramos en este debate. Éramos tres precandidatos a la alcaldía, estaban César Ariza, David Yarse y Marco Arbeláez, quien les habla, y la decisión de la dirección municipal fue respaldarme como su candidato a la alcaldía, e indiscutiblemente vienen otros procesos. Ahora corresponde esperar el respaldo nacional para finiquitar el aval. Hay que entender que el profesor Sergio Fajardo, él hace parte de un movimiento que se llama Compromiso Ciudadano, y él hace parte de un sector que compone la Alianza Verde, lo que ha llevado a que todos los sectores estén participando dentro de este proceso, y todos los militantes, tanto de las alianzas que se han surgido, por eso se llama la Alianza Verde, que es la integración de varios sectores, han llevado a que el partido, digamos, que tenga una diversidad de opiniones y finalmente a la hora de tomar decisiones, pues todas las voces son tenidas en cuenta, y bueno, ya es un tema de cómo se ponen de acuerdo los directivos y cómo se arman, digamos, unas mayorías para tomar decisiones que permitan sacar adelante una campaña exitosa, y bueno, muy contento y complacido porque hemos encontrado el apoyo en diferentes sectores de la Alianza Verde, y bueno, tenemos la fe y la esperanza de que el partido termine expidiendo lo que se llama el sello verde para poder recibir el respaldo absoluto de la colectividad. Para Marcos significará un gran apoyo contar con el aval de los verdes en su propósito, pues espera nuevos amigos a su favor. Muy contento porque indiscutiblemente estos son procesos políticos que nos llevan a sumar, a encontrar más aliados, porque los procesos políticos, y más en este en el que estamos hoy, donde estamos enfrentados a las maquinarias políticas tradicionales que tienen sus costumbres de hacer política con plata, repartiendo bultos de cemento, repartiendo diferentes dadivas porque el mercado electoral se ha diversificado de tal manera que a veces uno se sorprende, pero muy contento porque este proceso político que se va a desarrollar el próximo 27 de octubre, porque nos quedan ya menos de cuatro meses para las elecciones, nos está llevando a que cada día empecemos a despertar más intereses en todos esos sectores alternativos, todos esos sectores que se catalogan como independientes, que no hacen parte del sistema político tradicional, que no compran votos, que luchan contra la corrupción, que se diferencian por tener la responsabilidad frente al medio ambiente, frente a la responsabilidad con los ciudadanos, porque ese es el compromiso que nosotros hemos venido adelantando y compaginamos perfectamente con la Alianza Verde y eso nos tiene muy contentos. No descarta contar también con el apoyo de César Ariza. Indudablemente él es un concejal del partido de Alianza Verde, es un actor importante, un actor político y yo siempre trato con todo el respeto posible a todos los dirigentes que pueden hacer política de una manera honesta y decente y que quieren sacar adelante nuestra ciudad. Y por supuesto que con César he tenido diálogos y bueno, esperemos que las decisiones del partido terminen conllevando a que trabajemos en unidad, porque lo único que nos importa aquí es sacar adelante a Tuluá, garantizar una mejor calidad de vida para las personas que vivimos en este municipio y que las condiciones medioambientales, económicas y sociales nos permitan mejorar esas condiciones para todos los ciudadanos que están esperando en Tuluá que llegue un gobierno honesto y decente a hacer las cosas bien. Espera que el sello verde recaiga sobre él de manera definitiva y que se expida el aval para respaldarlo políticamente. Gracias.